Usted es responsable de la operación segura de cada montacargas que utilice. Es por ello que es crucial realizar un examen de seguridad del vehículo antes de ponerlo en servicio. Esta revisión debe realizarse diariamente o si se usa todo el día durante cada cambio de turno. El recargar o reabastecer el vehículo es otra tarea de mantenimiento de rutina que debe realizar con seguridad. En este curso usted aprenderá cuándo y cómo inspeccionar el montacargas y qué hacer en caso de que se encuentre un problema. Usted también aprenderá las precauciones y procedimientos a seguir necesarios cuando se abastecen vehículos de gasolina, diésel y propano y para cambiar o recargar las unidades de baterías.